Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas, y como ya sabéis, se acerca la Navidad. Y yo os he preparado y os he hecho un chozo para que pongáis ahí el nacimiento. Así que os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis. Bueno, mirad, aquí tengo dos cartones de 40 por 35 centímetros y uno de 30 por 6 centímetros. Como veis, le he dividido la mitad y la otra mitad le he hecho una curva. Al final es un centímetro y la otra parte es un centímetro y medio, por ahí, más o menos, como queráis hacerlo así. Una curvita porque vamos a hacer un trabajito muy bonito, ¿estamos? Bueno, así que lo que vamos a hacer va a ser unir estos dos cartones, yo los voy a unir con silicona caliente. Porque no va a llevar peso ni nada, pues con eso le sobra. Vosotros podéis unirlo con cola también si queréis, ¿vale? De todas formas. Bueno, pues aquí la tenemos ya, como veis, unida. Ahora he cortado ya las tiras y he hecho una poca, ¿sabes? He hecho una poca. Vosotros hacéis lo que queráis. Y aquí tengo una circunferencia de 28 centímetros. Como veis, he trazado aquí arriba a 3 centímetros de los bordes. Y allí, a 12 centímetros del cartón, ¿ves? He hecho un trazo y hasta ahí he llegado, ¿vale? Para hacer el trabajito. Así que esta la vamos a ir poniendo ahí. Voy a dejar un poquito sobre el trazo que he hecho porque ahí va a ir una tirita por ahí, ¿vale? Todo alrededor, una tirita en la parte baja también. Le damos con silicona caliente. Bueno, vamos, Santiago, a ver qué sacamos aquí. Voy a sujetarle con un palito, así se queda. Ahí, muy bien. Pues ya se ha quedado y ya está. Se ha quedado sequito ya ahí, ¿ves? Y ahora voy a poner uno enfrente. Así. Y hacemos la misma operación. Lo colocamos ahí. Y le echamos un poquitito para unirlos en la parte superior. Ahí. Y dejamos secar. Ya está. Pues mira, ya está. Y ahora hacemos... Ahí vamos a ir pegando. Los palotitos estos. Así. Yo los llamo palotitos. Así. Muy bien. Así que vamos a unirle. Le echamos ahí la silicona. Siempre dejando un poquito de trazo. Para que luego no salga el redondel bien hecho. Y lo vamos uniendo arriba. La parte superior. Y así hacemos todo. Y aquí lo tengo hecho. Le he puesto siete palos, me parece. Le he puesto. Y aquí tengo unas tiritas, como veis, que estas van ahí abrazando la estructura esta. Primero voy a poner la de abajo. Así. Ahí he hecho unos trazos, como veis, con separaciones. De siete centímetros, me parece. O por ahí. Ahí. Echamos silicona, todo el bordecito. Y aquí en el palote este que hemos hecho primero. Y esto es la puerta. Este hueco grande va a ser la puerta. Así que así vamos poniendo hasta llegar hasta el final. Hasta el otro poste de la puerta. Hasta ahí. Y aquí la tenemos terminada. Y ahora vamos a hacer ya y colocar las otras. En cada trazo voy a ir bordeando. Que tengo los trazos hechos. Para que salgan las tiras así a la misma altura, más o menos. Así. Echamos unos puntitos. Y vamos colocándolas. Así. Hasta el final de... Donde hemos colocado las de abajo. Y así vamos a ir colocando todas hasta arriba. Así. Vamos colocando todas hasta las de arriba. Y aquí las tengo, como veis, terminadas. Mirad. Aquí es la puerta. Pues ahí le he pasado esa tirita. Esa por ahí. Y ahora aquí tengo unas tiritas de cartulina para borrar la peana. La base. Y le voy a dar una mano de cola rebajada a toda esta estructura. Porque son tiritas pequeñas. Para que endurezca bien. Y ahora lo voy a pintar. Y lo voy a pintar con pinturas acrílicas de coar americana. Como veis. Luego os dejaré en la descripción del vídeo el nombre del color. Que he utilizado. ¿Veis? Voy a pintar la parte de abajo. Toda la peana por los dos lados. Y la tirita que he puesto en la parte de abajo. Porque es que ahí ahora. Pues van a ir. Va a ir algo pegado. Que son unas ramitas que he cortado en el campo. Y las vamos a colocar ahí. Mira. Aquí las tenemos. Es parecido al pino. ¿Veis? Y le he tapotando un arbolito recto. Y le voy a aprovecharla aquí. Así. Vamos a ver. Esto vamos a ir cortando. Ahora lo aprenderéis. Porque es muy fácil. Esto es muy fácil. Y esto que voy a hacer es un chozo. Los pastores lo usaban antiguamente en el campo. ¿Sabes? Estaban cuidando el ganado. Las ovejas. Las cabras. En fin. Lo que tuvieran. Y se vivía ahí en el chozo. Yo estaba allí porque mis tíos eran también ganaderos de eso. Algunos. Y yo pues me iba allí a lo mejor los fines de semana o algo. Y me gustaba el campo mucho. ¿Sabes? Y así que digo. ¿Y por qué no voy a hacer un chozo para el niño Jesús? Si ese también es humilde y vive en cosas humildes. ¿No? Casas humildes. Como se suelen hacer. O sea. En palacio para el niño Jesús. Así que digo. Pues un chozo va a venir muy bien. Que tampoco está muy visto. Y aquí me he entretenido haciéndolo para que vosotros lo hagáis. Ya sabéis. Cualquier ramita de otros árboles. Pues pues vale. En el caso también lo hacían con paja. Lo forraban. Y ahí no llovía. O sea. Si llovía no se mojaba por dentro. Porque es que hay que irlo solapando. ¿Sabes? Así. Muy bien. Pues nada. Vamos a continuar echándole, colocando las piecitas estas hasta arriba. ¿Sabes? Ahí. Esto es muy fácil. Ahora colocamos. A ver. Ahora en la otra tirita que hemos colocado arriba. Pues vamos a colocar otra vez esto. Y así una detrás de otra. Así. Ahora toca la de arriba. ¿Sabes? ¿Sabes? Perdóname. Estamos terminados. Espero que os guste y lo hagáis. Bueno amigos. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo. Si ha sido así ya sabéis que a mí me encantaría que os suscribierais, que me haríais el like, lo compartáis con vuestros amigos y toquéis la campanita. Porque así vais a ser los primeros en ver los vídeos cuando lo suba. Así que os voy a dejar hasta el próximo vídeo, que será una cosa exagerada. Adiós amigos. A pasarlo bien. Josep. A pasarlo bien. Vale. Más saludo. Más saludo. Más saludo.